menos de un día desde que le hizo la nota en su programa y Bobby Chicopar ya salió a operarlo Javier Milley, debe ser un nuevo récord realmente, vamos a verlo ya está listo yo no les voy a decir la cosa que ustedes ya sé que lo pueden nervioso y todo yo no sé cómo se sostiene esto así en el medio que la gente está sufriendo no, yo lo veía a Milley ayer lo tuve a Milley en el programa y le pregunté en un momento ¿cuánto va a estar el dólar? no, eso no te lo puedo decir entonces, ¿qué está? ¿para contarme lo que pasó? ¿no lo que va a pasar? lo que pasa es que cualquier economista medianamente serio lo que tiene que decir es no sé qué día voy a asumir o quién va a asumir y cuál va a ser el contexto, porque hoy día todavía hoy nadie puede saber ¿sabes lo que falta hasta diciembre, Bobby? por eso es un montón es un montón, es muchísimo tiempo bueno, no son muchos meses, contame cuántos días son ya es una beca esto, chicos ya es una beca, ya está disfrutando en algo tiene razón Milley, por eso le doy la derecha esos han armado un club de políticos que cuatro años goberná vos, cuatro años gobernó yo cuatro años goberná él cuatro años goberná vos la culpa tuya, la culpa mía sí, claro pero no gobierna ¿te diste cuenta que el kirchnerismo ya sabe que pierde y lo está levantando a Milley a lo loco para que gane Milley? sí, hoy Leopoldo Moró sí, lo escuché dijo no sé si lo tenés el audio la gente en la calle me dice si Cristina no es candidata voy a votar a Milley eso lo hace para dañarlo para dañar a Camemos claro, junto a Milley no ¿cómo le vas a dar bola algo que dice Moró? no, pero si Moró es un delincuente estás loco pero eso lo pensás vos que no Moró le está diciendo a los kirchneros claro voten a Milley pensá bien los kirchneristas odian a Junto por el Camemos eso está claro pero quieren que los manden a votar a Milley estás loco para mí nunca el discurso es para el núcleo duro ahí es para la persona que está que no es política que le dé a lo mismo no es eso mira, escuchá escuchálo escuchálo por eso yo insisto en que Cristina tiene que ser candidata pero no porque es la que representa mejor al frente de todos eso sin lugar a duda no hay ningún candidato en el frente de todos que se acerque en competitividad electoral a Cristina ninguno y además es razonable que uno piense que la que puede tener mayor competitividad en el marco democrático vaya en la elección Cristina tiene que ser candidata porque necesitamos una estadística para salir de esta crisis y la sociedad lo sabe la gente en la calle lo sabe no hay gente en la calle que me para y me dice Leopoldo si no es Cristina voy a votar a Milley claro si no hay un candidato que sea Cristina voten a Milley voten a Milley para qué ron voten a votar a Milley a ver ustedes que piensen si entrase Milley al balotage y el balotage fuese vamos a poner esta hipótesis Milley Rodríguez Larreta es decir los votantes de Patricia Bullrich quedan afuera ¿quién es el próximo presidente de la Argentina? Milley bueno porque el dinerismo va a mandar manda a votar a Milley hay dos cosas que remarcar primero hablemos de esta primera parte donde hablaba de Milley no me dijo cuánto va a estar el dólar nadie puede saber Bavi cuánto va a estar el dólar ni siquiera mañana imaginate qué es lo que le dice Leo Farinela mirá un periodista deportivo salió a contrastarlo el gran tipo que sabe de la política y esto y muchachos no sabemos cuánto va a estar mañana el dólar imagínense cuánto vamos a saber cómo va a estar el dólar el 10 de diciembre cuando suma Milley si es que termina siendo el próximo presidente de los argentinos es imposible de saberlo hay que ver cuál va a ser el contexto hay que ver cuál va a ser el tipo de cambio de ese momento y ahí uno puede recién decir a cuánto se dolariza pero hablar de esta cuestión de ah no me dijo cuánto va a estar el dólar el 10 de diciembre que tiene la bola de cristal Milley que es un genio un erudito ve el futuro sabe es imposible todo lo que tiene un número al dólar es una chantada es una mentira es un verso no se puede predecir cuánto va a estar el dólar ni siquiera mañana imaginate dentro de 8 meses casi que falta para el 10 de diciembre y después sumado a la opereta de Johnny Viale que Johnny Viale hace editoriales muy lindos es muy divertido muy simpático cuando le pega al kirchnerismo pero después dice burradas como esta de que el kirchnerismo lo manda a votar a Milley y es una estrategia el kirchnerismo es una cosa muy extraña muy delirante realmente la de Johnny Viale que se piensa que los partidos políticos son dueños de la gente ¿no? que los partidos políticos mandan a votar a la gente y la gente tiene que ir a votarlo a Milley porque lo dijo y aparte no dijo eso el kirchnerista dijo tiene que ser cristiana porque si no la gente lo va a votar a Milley diciendo como que lo vayan a votar a Milley sería una connotación negativa porque si no es cristiana mirá que se van a votar a Milley se van a ir no entiendo donde entra esta conspiración que arma Johnny Viale y todos los operadores de Juntos por el Cambio de que el kirchnerismo quiere que Milley le saque votos Juntos por el Cambio fíjense lo que dicen todas las encuestas todos los análisis que Milley le saca tanto al frente de todos como Juntos por el Cambio o sea el kirchnerismo no está tan contento con Milley porque está muy cerca de dejar los terceros está muy cerca de terminarles el curro en serio así que esta conspiración medio fantasmagórica que hace Johnny Viale a la cual se suma hoy Chocopar que arrancaba diciendo por Milley tiene razón esto pero después se sumó a la opereta barata de Johnny Viale un tipo inteligente Johnny Viale realmente me sorprende de un tipo inteligente como Johnny que opere con estas chicanas con estas estupideces se suma a la de Johnny Viale a decir no porque el kirchnerismo quiere que Milley crezca porque como Milley le saca votos juntos para el campeón el kirchnerismo en caso de ya haber perdido el kirchnerismo va a llamar a votar a Milley vaya a saber uno por qué porque yo me imagino el kirchnerismo más contento con que gane la reta que con que gane Milley porque la reta fue el socio de Alberto Fernández Johnny a ver si no te acordás porque yo no te veo mucho remarcándole a Horacio todo lo que hizo durante la cuarentena siendo socio de Alberto Fernández si te veo muy indignado con Alberto que hizo un desastre pero con el tipo que fue socio que debería haber sido el primero que se plantara contra Alberto el único tipo con peso político por haberse plantado en esa época que no hizo nada y puso aún más restricciones que Alberto no te veo tan enojado no te veo reclamando tanto contra ese tipo de personaje no te veo reclamando tanto contra la reta Johnny querido la verdad que uno te respeta uno realmente me gustan los análisis que hace muchas veces Johnny Valle pero después cuando tiene que hablar de juntos por el cambio se nota se nota mucho para qué lado tira y Bobby estuvo todos estos días bancándolo a Milley levantándolo que pim que pam y encima vemos me faltó esta última lo llamó Cachanocchi hoy se cagaron un poquito de risa y se burlaron ¿por qué no le dice esas cosas cuando lo tiene enfrente a Milley? hablé con Milley que habló de un Cachanocchi no este no hay otros más Cachanocchi hay varios que se tienen que hacer amigo que se tiene que hacer amigo que se roberto ¿cómo te va? ¿cómo va? ¿qué decís Bobby? bien bien en la medida que crece Milley no te invitan tanto a vos viste parece que parece que no quieren comprometerse se enoja Milley si parece que hay bueno si hay periodistas que operan a favor de él está bien me parece perfecto es el negocio de eso ayer yo te acompañaste donde pude Cachanocchi porque nombré un Cachanocchi era tu sobrino y cuando le dije Cacha no Cacha no no Cacha no la Casta la Casta che Cacha esto no te impide no vas a tener problemas por hablar conmigo no porque yo no voto Milley lo acompaño pero no lo voto quedate tranquilo todavía tengo un espacio de libertad te mando un abrazo fuerte Cacha y mañana te saco de nuevo porque mañana va a haber novedades así que prepárame un informe ánimo un abrazo chau Cacha Milley no te pelees sea simpático Cacha dejate joder así que muchachos ayer estuvo muy bien Babi igualmente ayer no lo pisó no lo interrumpió no lo operó pero al otro día salió con estas estupideces ¿por qué no le dice enfrente a Milley que el kirchismo quiere que ¿por qué no le dice esas cosas cuando lo tiene enfrente? así ve qué puede decirle a Milley para contrarrester bueno pues no se animan a discutir esas cosas no se le animan lo critican lo critican pero después lo tienen enfrente y no se le animan muchas veces así que ojos de ese lado Babi volvió a ser Babi era algo esperable era algo que veníamos analizando y bueno qué se le va a hacer si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal a que le des me gusta así llegamos a cada vez más gente y lo compartas con todos tus amigos liberales y aunque otro amigo zurdito también está divertido tener kirchnerita el otro lado puteando y por supuesto no te pierdas todos los lunes, miércoles y viernes desde las 22 horas todos los programas de Breakpoint en vivo ayúdame a seguir creciendo porque este año hay que seguir luchando por la ciudad de la libertad hay que seguir contrastando a estos operadores y bueno uno lo que tiene a mano es este humilde canal de YouTube que estamos llegando a cada vez más gente pero todavía no tenemos el poder de fuego de Johnny Viale de Feynman de Mahul de Babi hay que seguir luchando hay que seguir creciendo y depende de ustedes ayudarme a seguir creciendo cada vez más y difundiendo a cada vez más gente estas ideas nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!